¡Ay, Dios mío! ¡Que no le duele! No le haces un poquito de los cuartos para los cuartos, pero... ¿Cómo que los cuartos? Estrella Valencia ha declarado su resistencia. Estrella Valencia ha declarado su resistencia. Estrella Valencia ha declarado su resistencia. Así que, como buen día, comprenderás que antes de los cuartos ha parado... ¡importante! ¡Los tercios! ¿Qué me dices? Sí, lo que yo les coge el tercio. Ya verás como los cuartos los entienden... ...que con una cerveza así, no se los entienden. ¡Se resiste! ¡Una vez toca los lentos! ¡Mmm! ¡Qué hipócrata! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Hay que soñar que el otro se le toma a ver! ¡Printan! ¡Saludan! ¡Y unirse a la resistencia! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Celibrando todos sus encuentros con vuestra gente! ¡Así que qué, háten unas... ¡Printan! ¡Aaah! ¡Tin sustancias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los tercios! ¡Ay, la panamella! ¡Los tercios! ¡Los tercios! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Falpatilla! ¡Es España! Vamos a entrar a la escuela de los que son mecánicas después que aquí y los anteriores. ¡Gámenos de mexicanos! Las mecánicas son un tipo de curián que tengo que ver. ¡No, no, no! ¡Me refería a la mecánica de las patatas! ¡En el cuarto! ¡Porque, al cuarto! ¡Va a un cofio! ¡Esta, el cuarto de Vondito, el cuarto de Montadella ¡Suscríbete al canal! ¡Qué te pasa si te va a ver hoy! ¡Cómale! ¡Ahora lo toca a ti! ¡Escuadrame! Nada más que escuadre Que estemos escuadrados Que estemos escuadrados y si alguien quiere que tenga que utilizar la puerta aunque se mueva allí ya está dale despacito para el vídeo ay 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 muy bien muy bien ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ay, carmen! ¡Nos lo hay, tú! Se va a poner en pedras. Se ha acabado. Te ha desvirado. ¡Hombre! ¡No puedo ganarse! ¡Aman, aman! ¡Ya! ¡Como agendó! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Viva Carpe! ¡Muy buena cámara! Otro, otro, otro otro ¡Hola! Ha llegado tarde, mira, pero bueno ¡Las gracias! ¡Peleas, Carpebo! ¡Las gracias, Carpebo! El Caperol ¡Peleas, Carpebo! ¡Peleas, Carpebo! ¡Peleas, Carpebo! ¡Peleas, Carpebo! ¡Peleas, Carpebo! ¡No dije yo que iba a ir subiendo! ¡No dije yo que iba a ir subiendo! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Feliz año que viene! ¡Feliz año que viene!